¡Hola niños! Bienvenidos a su clase de educación artística. Recuerda que estamos conociendo nuestros símbolos musicales, nuestro lenguaje musical, porque la música se puede escribir y se puede leer. ¿Ok? Bueno. La semana pasada nosotros estuvimos conociendo nuestra primer notita musical, que se llama sol. Recuerda que mis figuras, o sea, la forma de la figura, puede ser una redonda, puede ser una blanca, una negrita, una corchea, pero cuando yo esa figura ya la pongo en mi pentagrama, en diferente línea o espacio, entonces pues ya van a ser como tal las notas musicales y se van a llamar así, ¿sí? De diferente manera. O sea, la figura solo es redonda, negrita, blanca, corchea. ¿Ok? Bueno. Nosotros la semana pasada estuvimos conociendo que aquí, sí, en mi pentagrama lo dibujo, al principio siempre debe estar mi clave, ¿ok? Que en este caso ya sabemos que esta se llama clave de sol. Bueno, cuando yo dibujo una nota, ya sea, por ejemplo, esta es una redonda, ¿sí? Cuando yo dibujo una nota encima de esta segunda línea de mi pentagrama, recuerda que las notas, perdón, recuerda que las líneas se cuentan de abajo para arriba, entonces línea número uno, línea número dos. Cuando yo ya dibujo una de mis figuras, ya sea redonda, blanca, negrita, corchea, encima de esta segunda se va a llamar sol, ¿ok? Esta es clave de sol y esta ya es una nota y se llama sol, ¿ok? Bueno, esa es la que hicimos la semana pasada. Hoy vamos a conocer nuestra siguiente nota que se va a llamar la, ¿ok? Y esta nota, que está aquí ya dibujada, es igual una redonda y está dibujada aquí arriba de mi nota sol, ¿ok? Bueno, aquí tenemos nuestra segunda línea, ¿sí? Acá sigue la tercera, pero entre esta segunda línea y la tercera está este espacio en blanco. Ahí es donde va dibujada mi nota la, ¿ok? Entonces, recuerda, estas son redondas, ¿sí? Pero esta es una redonda, este es un sol y esta es una redonda, pero este es un la, porque está dibujada aquí arriba. Entonces, la actividad va a ser la siguiente, niños, ¿sí? Van a dibujar su pentagrava, van a dibujar su clave de sol y luego van a dibujar otra vez, van a poner la nota que se llama sol, esa que dibujaste la semana pasada, y luego la nueva, que es esta, ¿sí? Y luego, otra vez aquí, vamos a dibujar un sol. Cuando está encima de la rayita, es un sol, ¿sí? Cuando está arriba de esa línea número 2, cuando está en el espacio en blanco, es un la. Entonces, sol, la. Sol, la. Y por último voy a dibujar otro, ¿sí? Otro sol y otra la, ¿ok? Bueno. Esta va a ser tu actividad. Me vas a dibujar, me vas a dibujar un pentagrama, me vas a dibujar tu clave, como ya sabes que siempre debe de ir al inicio de tu pentagrama, me vas a dibujar una redonda aquí en la segunda línea, o sea, un sol, una nota sol, y luego la nota la, la que acabamos de ver ahorita. Obsérvalo bien, ¿eh? Es importante que la nota esté justamente donde estamos diciendo. El sol va encima de la segunda línea, ¿sí? Este es un sol, este es un sol, este es otro sol, ¿sí? Y el la debe estar en el espacio en blanco, no encima de la rayita. Por eso lo debes dibujar perfectamente para que no se pase de la rayita, ahí en medio. Y es un la. Entonces, sol, la, sol, la, sol, la, ¿ok? Esa va a ser la actividad. Al igual, pues le vas a poner aquí los nombres para que tú sepas que estás dibujando. Así, así, así me lo vas a, así me lo vas a entregar, ¿ok? Vamos a dejar la actividad aquí en Classroom, ya sabes, vas a tomarle foto a tu hojita donde estés haciendo, donde hayas dibujado esto, y lo vas a enviar ahí en la actividad, ¿sí? Este es el trabajo del día de hoy, ¿ok? Bueno, espero que haya quedado muy claro, niños, si tienen alguna duda, ya saben, pues coméntenlo ahí en la actividad, y con mucho gusto, pues ahí vamos a resolverlo. Espero, pues aquí está muy, muy clarito, y así lo quiero, ¿sale? Bueno, pues me dio gusto verlos, y espero que tengan unas muy, muy lindas vacaciones, los que ya ahorita van a salir de vacaciones. Nos vemos, chicos, cuídense mucho, mucho, que tengan un lindo, lindo fin de semana. Adiós.